Bien, ahora nos deleita Ana Isabel Alvarado del Grupo Trápico de Incruencia. Bienvenida a Isabel. Hola. Voy a correrme un poco, es que me siento como muy largo. ¿Qué tal? Mucho gusto. Yo vengo en representación con Daniel del Grupo Trápico de Influencias de Casa Palabra, que es un espacio literario que como Casa Palabra empezó este año, pero el taller en realidad está del 2013 y el coordinador es Alfredo Tremus. La pasamos bastante bonito en los miércoles a las 6 de la tarde en Mariamón, en la Casa Palabra. Por si quieren acompañarnos ahí de todo. Ahí desde viejillos, muy experimentados, hasta pollitos. Abejón de Mayo. No soy más que retazos de frase. Arroz con mango y uno que otro hematoma. El celular de ella sonaba todo el tiempo. Esperaba el revoloteo electrónico de mis amigas cotizadas en el mercado de valores. Y llegaste vos, analógico, con tu caminado de científico, sin bulla, pero con todo el revoloteo del mundo. Cargase unos ojos gigantes, profundísimos, tan sinceros. Tenés piernas de alfombra, peludísimas, que dicen bienvenida. Unas nalgotas de griego olímpico en régimen de sentadillas. Yo te veo con mis ojos de indígena, te hago un colocho con mis piernas de gimnasio y arrimo unas nalgas inexistentes. Así equilibramos esta cama, demasiado grande, para nuestro concubinato escandaloso. El día que la iraní me dejó las cejas hechas un hilo, la psicóloga me avisó que ya era hora de iniciarme en el mundo psicotrópico. Al parecer yo andaba por ahí con cejas demasiado grandes y niveles de endorfinas demasiado bajos. Colapsé en el pollito de la cancha de derecho, lloré. Con tanto decreto externo, dejé de ser yo y eso estaba bien, pero no tanto. Lo que más me da es nostalgia, nostalgia en lo que he sido, nostalgiadísimas ando en la espalda, las partituras, los abrazos demasiado cortos, los zapatos de velcro morados. Nostalgiaría a las aceras si lo permitiera el concilio Vaticano II. A veces te nostalgia aunque estés cerca. La nostalgia me viene de golpe y los 500 metros no son 500, son 100 mil millones. A veces te nostalgia los 70 días a la vez, aunque solo pase que estés con 39 grados de temperatura corporal y en cama por 3 días. Nostalgio en la ventana del apartamento, que daba un patio con matas de plátano y en la montaña de frente. Y siempre, o sea que a veces, cuando me hace falta la nostalgia, nostalgio en la nostalgiación. Espacio negativo La vida se escurre por el espacio negativo entre los dedos. Por ejemplo, la inhalación antes de cruzar la calle. La exhalación mientras tus labios me buscan y los míos te encuentran. Los trece minutos entre que muere el abuelo y se enteran los nueve hijos. En ese limbo, el gato de Schrödinger se lame la panza y se acuesta perezoso. Ruta 2561 Si te perdí por el goce artificial de las luces, no me quejo. Bastó con vernos y sentir que hay, allá afuera, alguien como vos. O lo que pareciste ser durante ese intercambio efímero de fotopartículas. Aquí me bajo. Mucho gusto. Buenas tardes. Soliloquio mental de un tipo enamorado y adicto a la heroína. El sol llena tus ojos de amarillo. Corrompe el cristal de tus pupilas. No sentís mi mal aliento, ni te afectan los ácaros recién despiertos. No te vas a ir de repente, mientras te doy la espalda al borde del precipicio. No te vas, porque soy yo quien domina tu cuerpo. Brazos que no son tuyos. Piernas que no conoces. Un rostro que no recordás. Vivís en una de la araña tejida en la esquina más inhóspita y olvidada. Parpadear es silenciar el perfil de tus labios como una guillotina atravesándote el cuello. No sos nada. No sos nadie. La piel tiene la memoria que le falta a los labios. Volvés a la vida. Tus brazos son los tuyos. Tus piernas son las tuyas. Tu rostro es tu rostro. Te confieso, le he tomado aprecio a estas paredes blancas, a la ventana que da el jardín y a la sangre que dibuja tu nombre en el piso. Bitácora de un explorador Sobrevuelo una patria, isla virgen ajena al pecado de mis manos. Descubro el poder de los movimientos telúricos de la adolescencia. Cavernas donde se esconden bestias dormidas. Cañones destinados a maldecir a quien profese sus secretos. Pequeños jeroglíficos color castaño sobre sus paredes. Tierra habitada por gigantes dispuestos a arrancarme los brazos en símbolo de paz. Prefiero vivir a años luz sin un documento estatal que me identifique como pertenencia político-geográfica. Sin tramitar un pasaporte en cada huida, pagar impuestos, cierre fiscal. Estamos bien así, vivimos bien así. Vos protestás porque usurpo tu cielo nocturno. Yo, alego la libertad. Derribo las fronteras que ha tejido algún asiático en alguna maquila y que vos has colocado como una carpa que me exilia de tus museos, de tus festivales de cine erótico. Se ha declarado la guerra. Tanques de miradas extrañas se enfilan en posición de ataque, disparan a quemarropa. Esquivo las bombas atómicas que lanzás, me atrinchero detrás de un zorro parapléjico. Me visto de hombre invisible y te olvidás de mí, te olvidás que estoy ahí. Volvemos a la paz fría que nos ve nacer, crecer, reproducirnos, morir. Pasajeros distraídos Se recuesta en mi hombro como si yo fuera un costal de plumas Robo la dirección que la luz pretende dar a sus ojos Amanezco sobre su cabello recogido en mi costado No bosteza, suspira dormida Se despierta de golpe cuando su teléfono grita ¿Dónde estás? Comparto con sus manos la mesa del Buenos Aires Compruebo lo que dicta su piel Dulces pechos desesperados Mis letras acarician la ausencia que derrumba sus dedos El cansancio que anida en su rostro Descubro la medida exacta del espacio entre sus rodillas Cuento los dedos de sus pies con mi espalda Me convierto en la almohada que no conoce sus dientes Ni el peso de sus piernas Escucho su voz recitando, girondo Soy testigo de las arrugas cuando el tequila raspa su garganta Víctima del arte incontrolable de sus manos Y ella descansa en mí Y yo descanso en ella Y para terminar Poema para tu muerte Tu cuerpo ya no es tu cuerpo Tu cuerpo ya no es mi cuerpo Es un grito de párpados que ahoga el silencio Un muñeco de cartón indivisible Tu cuerpo ya no es nuestro cuerpo Las muchachas de la calle No saben a vos No saben de vos Tu cuerpo es un traje en un armario Que usaré días festivos y días de pago Que no ensuciaré para evitar una multa Y encerraré con llave para que no me asuste por las noches Todo se desprendió de vos Las vísceras vuelan por la calle Escupidas por el soplo de un Dios Que se burla de nosotros y de nuestros hijos Ahora agonizas en cada esquina De esta ciudad que te renombra Te acompaño a la hora de visita Me resigno a tu ausencia Y me pregunto todo el día Cómo prepararé el café De qué color será tu ataúd Y quién cuidará tus flores Muchas gracias El señor Ed Cartón firma aquello El mejor regalo Que uno le puede dar a otro O a la vida A mi mascota O a mi planta O al árbol Todo lo que me rodea Es escucharlo Lo que sucede es que Ese agradecimiento es recíproco Porque El poeta Hombre y mujer Escritores de poesía Creadores de poesía Nos regalan Una gran oportunidad De conocer nuestra lengua Castellana En todas sus dimensiones Por la gran poliseña Que nos aporta Así es que Muchas gracias a usted poeta Natali Crum Bienvenida Natali Crum No vino Natali Crum No vino Natali Crum ¿Dónde estás? No está, ¿verdad? Bueno Bien Natali Crum Iba a leer con Melvin Aguilar Iban a leer los dos juntos Ella y el otro compañero Los dos no vinieron ¿Dónde estarán? Natali Crum Y Melvin Aguilar Deben estarse escuchando El uno al otro Bien Diego Diego Quintero Por favor Pase adelante ¿Dónde estás? Ellos son los que no vinieron Ah, bien Diego Quintero Muy bien Pues Enseguida Nos vamos a Delectar Con un intermedio musical Pasen adelante Grupo El Grupo Inefable Muchas gracias Un gran aplauso Gracias 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 Gracias